La inflación en este primer trimestre se ubica en 3.87%, inferior a los datos del año pasado. Esta no deja de ser una noticia positiva, manifiesta Santiago Herrera, pero es importante ver qué factores están influyendo en estas cifras. Algunos de los precios que bajan incididos en el tema del transporte, recuerda que se están subiendo los combustibles, y el tema de la educación que se ha encarecido en algunas de las líneas, no en todas. Con la modalidad de educación en línea tomada por las autoridades para evitar más contagios por COVID-19, se está generando un impacto fuerte en la economía de los padres de familia que tienen que invertir ahora en Internet y contar con la tecnología necesaria. Hay personas que no tenemos Internet, o nos toca comprar, que es más difícil, es más gasto. Pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, revela que las colegiaturas tuvieron un incremento de 2.26%. 26% en febrero de 2021, con relación a 9.41 de febrero de 2020, lo cual equivale más o menos a una cuarta parte, o sea, alrededor del 25% del aumento que se tuvo allá en febrero de 2020. A pesar de que la enseñanza debe ser inclusiva para todos, esta modalidad en línea ha generado una deserción significativa y para este año lectivo solo 1.2 millones de estudiantes se matricularon, a pesar de que la meta era de 2.2 millones, sostienen autoridades de la Secretaría de Educación. Desde Suyapa Medios y Notifides, limitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó De Lerita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!